Música Nosotros veníamos hablando con respecto a las emociones hablábamos de femenino o masculino que eso tenía que ver físicamente con semitono o tono y los acordes que contenían sonaban como más punzantes con más dirección El tema es que con los números no funciona esa escala y en realidad en un momento me obsesioné con los números me obsesioné entonces uno empieza con la numerología y empiezas a leer sobre las personalidades que cada número le atribuye cada personalidad un número una tipología psíquica y la primera pregunta que uno se hace es ¿cómo se fundamenta? ¿por qué el 5 tiene esas propiedades? ¿por qué el 7 es más intelectual? ¿por qué el 5 es intelectual y tiene energía? más energía ¿por qué el 4 es rutinario? me dicen ¿de dónde sacan todo esto? ¿cómo que es creer o reventar? y a mí me gusta probarlo todo por mí mismo soy empírico no me gusta decir bueno, sí, el 8 es más constructor que el 7 ¿por qué? no sé por qué tal lo dice ¿sí? digo, bueno me pongo a estudiar geometría entonces cada clase desarrollamos una figura geométrica un día todo con el pentágono otro día con el hexágono y cuando estaba toda una clase con el hexágono de 6 puntas un triángulo para arriba un triángulo para abajo podía experimentar durante toda esa clase una emoción ¿qué emoción? y por ejemplo esto es equilibrado un triángulo para abajo otro para arriba una punta de un lado otra del otro una punta una punta hay como un equilibrio uno experimenta eso lo da vuelta queda igual en cambio por ejemplo uno agarra un 5 y ya experimenta una no simetría si lo pone boca abajo esta es la punta ¿sí? no tienen las puntas uno en frente simétrico como acá punta, 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 punta entonces uno ya experimenta otra sensación mismo así faltaban cosas faltaban cosas que no no podía sentir y cuando me meto porque fueron una suma de cosas que nunca me hubiera imaginado que parecían cosas descolgadas y que después terminaron unificando todo el tema de los números me meto a leer Ouspensky y Gurdjieff y te dicen algo que es interesante dice toda la psicología occidental cometió grandes errores porque se pasaron por alto cosas gruesas Freud, Lacan, Jung entre todas esas cosas gruesas que se pasaron por alto una es que dividen al ser humano en dos cerebros o hemisferios o inteligencias emocional e intelectual cuando en realidad son tres emocional intelectual motor y esto es interesante porque esto significa que nosotros podemos experimentar la vida con algunos de estos tres cerebros por ejemplo si estoy en el centro intelectual experimentando una situación hay que una grilla de coordenadas ¿sí? entonces una grilla comparativa esto es más alto que esto hay más de esto que de esto son cuatro son siete son... ¿sí? esto es una grilla emocional podría haber exactamente lo mismo pero ya lo percibo otro lado más odio más amor ¿sí? el motor es todo lo que integre el movimiento del cuerpo y esto no es ni intelectual ni emocional es conectarse con la vida por medio del cuerpo ¿sí? uno podría estar semi dormido y activar perfectamente el motor estar caminando ¿sí? hay un montón de combinaciones que se dan que uno ni siquiera las piensa es más si uno pensara en todo bueno tengo que bajar el pie subir el hombro uno estaría más torpe es más rápido el centro motor que el centro intelectual al principio el centro intelectual le enseña al centro motor cómo son los movimientos una vez que el motor aprende no necesita más el centro intelectual funciona mucho más rápido ¿sí? y se dan un montón de movimientos que uno dice son automáticos ¿no? ¿cómo son automáticos? hay una parte de nuestra conciencia que está regulando eso no es automático y ese es el centro motor ahora esto es interesante porque si miramos por ejemplo tres estilos musicales rock como la otra vez música clásica y música electrónica ahí queda muy expuesto esto uno va a un concierto de música clásica y si uno mira a las personas en vez de mirar el concierto va a ver que las caras en general están serias y están observando está bien hay más elementos quizá para observar que en otros géneros busca eso el observador de música clásica ¿sí? el contrapunto la afinación de los instrumentos el director ¿sí? es como un regocijo intelectual pero ¿qué pasa con el rock? uno va a un recital de rock y mira a las personas no hace falta preguntarle y ve un desgordo emocional terrible van a buscar eso van a buscar eso y uno entra a un evento de música electrónica y ¿qué ve? en general las caras también están serias pero ve movimiento de cuerpo se están conectando ni están pensando y tampoco están expresando muchas emociones casi que están en piloto automático y se están conectando con la vida por medio del físico las ondas los rebotes están dejando que el cuerpo decía solo ni siquiera le dan la orden ¿sí? fluye solo esa gente necesita esto necesitan eso necesitan eso entonces ¿qué pasa? al que no lo satisface esto posiblemente no le guste esto a toda la gente que dice no me gusta la música electrónica yo le pregunto ¿y te gusta bailar? no ¿por qué se da para bailar? este quizás esto no es muy intelectual pero hay otra cosa que es mucho más fuerte que esa entonces uno empieza a ver esto y es interesante por ejemplo veamos ¿qué pasa con el pulso? ¿qué es el pulso? yo digo que el pulso es el corazón con el que late la obra si yo agarro por ejemplo cualquier cosa ahí está el pie el pie ya se activó el motor ya se activó el motor ¿viste? el pie ya se activó uno ya estaba con el pie y está cabeceando un pulso de 130 140 comprobé que es la mejor relación para nosotros como seres humanos para descargar un porcentaje de energía que yo calculo ser un 80% o sea una intensidad de energía interesante aunque no al máximo por ejemplo esto tiene que ver con nuestra medida estándar ¿si? metro 60 dos metros fíjense pum 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 bajo el pulso pum 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 ¿qué pasa si lo subo? pum 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 ya rompo el motor hay una medida del tipo pum entre bits que nosotros podemos atravesar con el físico mismo por ejemplo para una hormiga pum 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 este tempo sería muy lento para un elefante pum 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 sería un tempo muy rápido a nosotros nos favorece ese tempo hace poco o sea naturalmente queremos ser intensos y durar bastante y vamos a hacer ese tempo claro es más yo esto lo comprobé cuando había habido hace unos meses un cacerolazo en todos los barrios y dije esto es fija salí a ver pum 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 ahí está tenían justo un pulso en donde descargaban bastante energía pero podían durar bastante de repente cuando había un evento que no sé venía un patrullero o algo empezaba más fuerte más fuerte y a los 10 segundos ya se cansaban y volvían de nuevo claro tal cual ¿qué pasa eso? exactamente entonces esto es interesante porque ese es el pulso más motor ese pulso naturalmente nos activa esta sensación de mover por ejemplo estoy subiendo el pulso subo un poquito más ¿siente una sensación que adentro se activa? ¿si? ahí está el pie también se activa una sensación por ejemplo veamos esto es más cuando es muy interesante uno pone ese pulso y ya se empieza a mover todos los pies es interesante yo hago un experimento y siempre digo bueno llamo por ahí a mi tía a mi abuela y probamos todo este tipo de cosas como nos manipulan inconscientemente y yo por ahí le digo a un amigo fíjate ahora mi abuela va a empezar a mover el pie y toco algo en ese pulso y ya empieza a mover la cabeza o el pie o empieza ¿si? hay algo que es cómodo para el motor por ejemplo yo nueve bueno si sentimos uno 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 pum pum sentimos al pulso el otro día vimos como algunos compositores estaban interesados en extinguir esa sensación ¿si? del pulso entonces por ahí usaban más silencio que notas y uno no podía atrapar al pulso con ritmos muy breves que no dejaban al descubierto al tempo al pulso entonces había como una gracia en ese tipo de composición ¿qué pasa con el dos ¿qué pasa con el tres? acá sí podemos decir que por ejemplo el dos es motor y en cambio el tres es menos motor y por lo tanto se va más para lo emocional ¿por qué? nosotros somos binarios ¿si? dos piernas un compás de dos derecha, izquierda derecha, izquierda para nosotros es cómodo es cómodo para el cálculo funciona solo el motor uno ni lo piensa si tuviéramos tres piernas el tres sería el más motor ¿se entiende esto? pero el tres evidentemente es menos motor que el dos uno queda al revés ¿si? por ejemplo pensemoslo así el dos un 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 dos el tres un dos 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 el dos tiene más agarre a tierra un dos un dos un dos un dos C en cambio el otro un dos tres tiene más tiempo en el aire un pulso fuerte dos más C dos más dos más débiles este motor 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 como si se va más al hombro, parece como más masculino 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, parece más fluido ¿se siente esto? nosotros vamos a armar todos los números estos el número mejor lo voy a poner acá vamos a armar o sea, esta va a ser la división más chica para cualquiera de los números o sea, un 4 ¿qué sería? 2 más 2 bueno, es supermotor el 4 ¿qué se usa en la música para bailar? 4 ¿y por qué? uno dice, a ver la cumbia, qué porquería, está todo en 4 más predecible no puede ser claro pero eso es lo interesante yo voy a un evento de cumbia ¿y saben qué hago? entro veo a todas las personas agarradas en las manos bailando ¿qué hago? lo mismo que hacen todos agarro a uno y pongo a bailar imagínense uno puede hablar con el otro interactuar ¿por qué? porque son 4 imagínense una cumbia con compás aditivo 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1 no podría comentar una conversación con alguien imposible entonces, está bien que sea en 4, obvio entonces el 4 es supermotor una obra en 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 no hay que pensar nada ¿pero qué pasa con el 5? y el 5 vamos a ponerlo así es o 2 más 3 o 3 más 2 intelectual hay que pensarlo 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 probemos al 4 y probemos al 5 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cinco, cinco, cuatro, ¿sienten la sensación motora? Algo se fue al motor con el cuatro, cinco, cuatro, tres, se hizo más fluido el tres, ¿se siente esto? ¿Qué pasa con el seis? El seis puede ser o dos más dos más dos, o tres más tres. Este va a ser un equilibrio, pero en realidad se tiene mucho de esto y puede pasar también un poco para el lado motor. ¿Por qué? Porque si pensamos al dos, 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 son como tres vigas. Dos, dos, dos. Un, dos, 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 un, dos. O sea que esto sería como un tres. Un, dos, un, dos, un, dos. En cambio este tenemos un, dos, tres, 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 un, dos Otra cosa, el 5 no se divide a la mitad de forma entera. Entonces los números primos que no se dividen a la mitad de forma entera, como el 5 y el 7, ya va a ser una molestia. Uno no puede partir por la mitad y quedar... Ya hay que pensarlo, son como dos cosas distintas, dos módulos distintos. El 7 puede ser o 2 más 2 más 3, el tema es dónde va el 3, o 2 más 3 más 2, o 3 más 2 más 2. Bueno, esto es totalmente intelectual. Porque aparte no se divide a la mitad. 4. Se siente que va al motor, el intelectual no tiene nada, pero el motor si está bueno. 7. Estoy haciendo todas las variables del 7, me meto en el mundo del 7, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Tiene más combinaciones este que el 5, por lo tanto es más difícil decodificar este patrón. O sea que podemos decir que este es más intelectual, pero ¿qué pasa con la energía? Este tiene más pulsos, más largo, tiene un trayecto más largo hasta renovar la energía con un primer tiempo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. En cambio este es más corto, o sea que puede ser más enérgico cada módulo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. parece como que tiene más energía el 5 y este tiene más patrones ¿se entiende esto? que tarda más este entonces podemos ver una diferencia acá que este por ahí tiene poco más de energía el 5 pero este es más intelectual ¿qué pasa con el 8? con el 8 y con el 9 el 8 bueno obviamente se va a parecer mucho al 4 lo obvio sería 4 más 4 pero ¿qué pasa si hacemos? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 3, 3, 2 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 con el 8 va a pasar esto como se divide en 4 va a tener siempre una como una viga por debajo no, como suya siendo una viga siempre de 4 por más que yo ponga acá 2, 4, 6, 8 lo obvio sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pero vamos a suponer que ahora agrupe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 igual queda una viga de 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 lo estoy hablando en 4 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3 por más que lo puedo bailar sino en los tiempos 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 pero siempre queda un debajo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿sí? siempre en el 8 hay un 4 invisible atrás por más parte es 4 más 4 todas las mismas propiedades matemáticas se dan acá este es como yo digo el 8 es como un 4 más evolucionado es como un 4 con otras opciones pero es como que continúa el 4 por eso las bandas de rock a donde se disparan después del 4 al 8 lo voy a ir en 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 el colpe claro, colpe, ahí está no se va el 7 se va el 8 claro entonces ¿qué pasa? hay que pensar un poquitito más que con el 4 pero en realidad es motor es motor con algo mínimo es un motor con un poquitito más de algo intelectual que el 4 en cambio el 9 ¿con qué número va a estar relacionado? con el 3 como que se lleva bien con el 3 uno entiende ahora cosas de numerología que al principio parecía un disparate dice el 9 se lleva bien con el 3 porque le asignan claro a los tipos psicológicos las mismas cualidades que a los números de la matemática entonces si es una tipología 9 te llevas bien con el 3 y está todo coordinado para que sea así entonces por ejemplo el 9 lo obvio que sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahí están los 9 pero ¿qué pasa si en vez de hacer esto que sería lo obvio 3 hacemos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 siempre queda una viga invisible abajo de 3 igualmente como es menos motor el 3 es menos obvio es mucho más complejo este que este este ya es un emocional con intelectual pero se hace mucho más intelectual que el 8 de hecho si uno lo acentúa en el 2, 2, 3, 2 en cada una de estas es muy difícil agarrarlo al 9 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1 y como es menos motor se siente menos la viga esa del 3, mucho menos en el 8 se siente mucho más el 4 entonces es interesante el 9 por ejemplo acá vemos entonces como le estamos inyectando estas propiedades ya sea desde el compás o desde el pulso porque por ejemplo yo podría tener un 3 cuartos pero el pulso no es motor ahí tengo un pulso motor y un compás más flexible voy a coincidir un compás motor con un pulso motor 4 pero si sigo dejando un pulso motor y me voy al 7 ahora si le bajo el pulso ahí se hace intelectual pero no tiene nada de motor ¿entiende como lo estoy inyectando en cosas distintas? le inyecto intelectualidad y motor ahí tenemos las 2 por ejemplo al 5 7 3 3 9 7 Cinco Cuatro Se sienten estas energías, ¿no? El cuatro ya se siente como pasa el motor, ya nos fuimos de la cabeza Nos fuimos de otro lado, el tres ya hace una cosa más flexible Entonces es interesante esto Nosotros si bajamos los pulsos Nos vamos para una cosa Si bajamos el pulso Nos vamos para una cosa más emocional O sea, perdemos motor Y un pulso bajo no es para nada intelectual Desde el pulso Los eventos pasan lento Pero ¿qué pasa? Si subimos el pulso, se puede ir O para una cosa intelectual Porque empiezan a pasar rápido Los eventos, si uno los quiere atrapar Y si se va lo emocional Se va para Estados Como de De pasión o de heroísmo Una cosa así como Pero ahí se va algo más intelectual Me decimos que se va a pasar más rápido los eventos Y uno ya rompió el motor ahí Por ejemplo Veníamos en siete Con un pulso motor Acelero Ya ahí se rompió el motor No fue la cabeza Empiezan a pasar rápido los eventos Y no los quiere atrapar ¿Sí? Pulso y compás Esto está muy ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sabés que esto de los números Me queda claro Desde el punto de vista De que lo estás explicando ahora Me pasa que a la hora de llevarlo A escribir un pentagrama A veces tengo la duda De cómo definir Si es ocho octavos o cuatro cuartos O sea ¿Cómo tendríamos que hacer Para dar más cuenta Si tenemos que escribir O sea ocho octavos o cuatro cuartos? Es buena la pregunta, Santi Yo siempre digo esto Lo comparo por ejemplo con el pulso Uno dice Bueno ¿En qué lo escribo? Escuche una obra Uno dice La podría escribir en ese pulso Alguien podrá decir Podría hacer a la mitad También es correcto Podría hacer al doble Ahora ¿Cuál ven que suena más natural? Esta parece forzada La otra parece como que Pasan muchos eventos en el medio Parece que lo más natural sea eso Si a mí me suena natural eso Calculo que a otro ser humano Le va a pasar lo mismo O sea Tenemos que pensarlo ¿Cómo a nosotros nos es cómodo? ¿Sentís que está en ocho O sentís que está en cuatro? ¿Qué te resulta más cómodo? Escríbelo de las dos formas ¿Y cuál te resulta más molesto? Prueba de tocarlo vos Tu partitura de tocarla vos A ver Track Cuatro No hubiera sido mejor en ocho Listo ¿Me ves? Sí Un ejemplo clásico A ver Cuando tenés que escribir una marcha Si escribís en dos por dos O en cuatro por cuatro Porque suena igual de dos maneras Ok También va a depender Sí, es verdad También pensalo desde el director Por ejemplo Desde ese lado Desde cualquier perspectiva Que te haga sentirlo de alguna forma Si sos director Pénsalo en dos Un Dos Un Dos Dos Estás encontrando el uno Seguido Dos Un Fijate el cuatro Un Dos Tres Cuau Un Tres Cuau ¿Cuál se adapta mejor a la obra? ¿Sí? Sí A probar de dirigir vos tu partitura ¿Cuál te gusta más el énfasis? Llegar así Cada dos Llegar cada cuatro De hecho hay marchas que están en cuatro por cuatro Y otras que están en dos por dos Claro Muchas veces hay muchas formas de escribir Una cosa Pero hay una que te va a sonar a vos Intuitivamente Que va mejor Por ejemplo Esto se puede sentir muy bien Con esto Eso es muy interesante Y está bueno Pensarlo como una historia rítmica ¿No? Por ejemplo Digo Bueno Por ejemplo Digo ¿Qué es? Un Dos Tres Cuau Un Dos Tres Cuau Un Tres 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 Te Vamos al ocho ¿Tiene algo más de motor? Siete Y ya no tiene que pensar más El ocho Tres 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se siente? El 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 7. 9. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Vamos con el 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3,1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Estoy combinando. El 6. Cuatro ¿Sí? No hay que pensar nada ahí. ¿Ustedes se sienten? Esto es muy interesante. Es muy muy interesante para sentir los números, meterse como en cada uno y sentirlo desde el cuerpo. No solo desde la cabeza. ¿Cómo quedan los acentos? ¿Son asimétricos? ¿No? Sale fácil. Uno ya va a sentir todas estas propiedades. Y se mete en una historia totalmente rítmica, sin ayuda de las armonías, de las melodías, todo eso. Uno íntegramente se mete en los números, casi que se mete adentro. Te metes adentro del nueve, dos minutos, tres. Y sentís todas las propiedades del nueve. Y cuando te metes en el siete, todas las propiedades del siete. Y te pasas al cuatro. Esto es muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!